y qué tal mi brother cómo están bienvenidos al canal aquí el joker gaming reportándose en un nuevo vídeo para vosotros mi brother y bueno parceritos esta vez vamos a reemplazar nuestro antiaéreo mod o así no lo tengas modeado lo vas a poder reemplazar por otro que te pase tu compañero así como lo oye mi brother vamos a necesitar la ayuda de un parcerito que nos quiera regalar su antiaéreo modeado que a nosotros nos guste en este caso yo estoy en la esbo one con miguelito muchísimas gracias al parcerito que me regaló este antiaéreo mod ahí con una cubierta bien guay tales con ruedas de f1 con azul puro muchísimas gracias mi brother y bueno mi brother para este requisito pues vamos a necesitar coches que a nosotros no nos gusten ya saben por ejemplo lgr h8 los meten a un apartamento también meten a un apartamento lo que viene siendo perdón también metemos un lgr h8 al centro de operaciones móvil porque ya me lo han preguntado vale dentro del centro de operaciones móvil pueden tener un lgr h8 un afagio no importa así que bueno mi brother yo en este caso voy a perder este vehículo en el que estoy montado vale este vehículo pues se va a transformar en ese antiaéreo modeado que tiene el parcerito miguelito en la esboz que me lo va a regalar como lo pueden ver ahí me lo puso y bueno el primer paso mi brother pues sería que cojamos el antiaéreo mod y ya les voy a explicar los pasos pues más importantes para que ustedes puedan reemplazar su antiaéreo el que tengan vale este modeado o no modeado lo van a poder reemplazar con este método que les voy a mostrar vale así que bueno mi brother empezamos con el truquito de siempre venimos aquí le damos flecha a la derecha nuestro compañero esperamos que lo baje del vehículo y pues bueno nos vamos a bajar del coche en el que estamos montado en el que vamos a perder venimos aquí y hacemos el buqueo de siempre mi brother seleccionamos un personaje en modo historia entramos solos y rápidamente seleccionamos un personaje en modo historia ya saben por ocho segundos y luego pueden seleccionar a otro personaje del modo historia para que les aparezca la alerta esta y cancelamos la alerta vale una vez que cancelamos la alerta pues ya parecemos invisibles y este es el primer paso vale cogemos el antiaéreo perdón cogemos el antiaéreo como si fuera pues un coche normal vale pero no se vayan a bajar del antiaéreo hasta que desaparezca automáticamente el antiaéreo vale mis brother bueno mis bros una vez que ya ha pasado un tiempo pues como pueden ver desaparece automáticamente lo que viene siendo el remolque antiaéreo y ahora mi brother vamos a solicitar al mecánico cualquier coche de cualquier garaje solamente para hacer el buqueo de darle flecha a la derecha con nuestro compañero en el centro de operaciones móvil vale tranquilos que este coche no se le va a perder vale yo por ejemplo llame este LG retro y bueno mi compañero se monta le da pausa venimos al centro operaciones móvil y le damos flecha a la flecha para hacer este buqueo vale le damos aceptar a la alerta de que está lleno esperamos que baje el compañero y cuando ya baja el compañero pues retrocedemos con este vehículo que lo hemos llamado de cualquier garaje al mecánico vale vuelvo y le repito pues vamos a almacenar ahora lo que viene siendo el vehículo que hemos llamado vale de cualquier garaje por ejemplo mi LG retro amarillo lo guardo lo almaceno con club de moteros y también tenemos que almacenar lo que viene siendo el centro de operaciones móvil vale como pueden ver yo aquí almaceno el centro operaciones móvil ya desapareció como pueden ver en pantalla y ahora mi brother que vamos a hacer vamos a solicitar nuestro remolque antiaéreo ya saben abre menú interacción vehículos remolque antiaéreo y quiero que vean mi remolque antiaéreo no es que quiero que lo vean así es el truco vale cuando ya hemos almacenado el vehículo con el que le hemos dado flecha a la derecha y ya hemos almacenado el centro operaciones móvil pues solicitamos nuestro remolque antiaéreo como pueden ver el mío tiene llantas blanco puro con cubierta de dólar así que bueno mi brother ahora simplemente vamos y almacenamos nuestro remolque antiaéreo vale tienen que seguir estos pasos tal cual porque si no se le va a complicar todo el bugueo bueno mi brother perdona y que tengo un poquito de molestia en la garganta mi brother pues bueno una vez que hemos almacenado nuestro remolque antiaéreo lo pueden hacer con club de moteros así que bueno vamos a solicitar de nuevo nuestro centro de operaciones móvil y en esta parte de aquí nuestro compañero va a tener que pasarnos cualquier vehículo vale en este caso miguelito me va a regalar esta moto para terminar de hacer el bugueo vale en esta parte es muy importante que el compañero nos regale un vehículo volvemos a hacer el bugueo aquí de seleccionar un personaje del modo historia porque ya le hemos dado flecha a la derecha con un coche anterior así que bueno entramos solo seleccionamos un personaje del modo historia cancelamos la alerta mi brother vale simplemente vamos al centro de operaciones móvil y hacemos lo de entrar solo y seleccionar un personaje del modo historia como pueden ver aparecemos invisible mi brother y ahora el compañero nos pasa el vehículo que nos va a regalar vale en este caso en la última parte el compañero nos tiene que regalar un vehículo y de esta manera mi brother pues trasladamos el antiaéreo para su posición original que vendría siendo el búnker vale espero que lo hayan entendido de la mejor manera la última parte simplemente piden su centro de operaciones móvil hacen el bugueo de entrar solos y se montan al vehículo que les pase el compañero ya para confirmar de que todo ha salido bien mi brother pues almacenamos el centro de operaciones móvil y vamos a solicitar lo que viene siendo el remolque antiaéreo vale mi brother simplemente almacenamos el centro de operaciones móvil y solicitamos nuestro remolque antiaéreo como pueden ver mi remolque antiaéreo ahora ya ha cambiado vale yo lo tenía con llantas blanco puro lo tenía con cubierta de dólar y ya lo he transformado por el que me regaló miguelito vale y no he quedado con espacios muertos ni nada de eso vale mi brother es un trucazo así que bueno mi brother si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y a los parcelitos que ya son vieja guardia en el canal pues los invito a que me dejen un pedazo de like que compartan el truco ahí con todos sus amigos porque aún están funcionando todos vale un saludito para todos nos vemos en un siguiente vídeo chao chao